Me da horror verme, voy a tener que ver una versión sin mí, una versión editada que no salga yo, porque eso tengo que verlo, ¿cómo que ganamos más que los pilotos de Iberia? Ojalá, bueno, a lo mejor es sí, pero aún no es sí. Me encanta este cómodo. Hombre, pero que no es el caso del 95% de la profesión, y menos ahora, a lo mejor hace 10 años, yo cada año gano un 40% menos que el anterior, esa ha sido mi trayectoria profesional. Te metaste con mucho. Bueno, empecé con lo que debería ser lo normal, pero yo recuerdo que mi tope salarial fue un guión que escribía en una actuación de Tereo del Este para Telecinco, y yo sé que ese dinero jamás lo voy a volver a ganar la vida. Entonces, a partir de ahí, todo cuesta abajo. Entonces, todo lo que me llega, sobre todo la gente que está empezando, es que se gana muy poquito dinero. Vamos, que el que era el documental y se quiera meter a guionista para ganar más que un piloto de Iberia, yo creo que, bueno, lo lleva un poco el cráneo. No, bueno, yo creo que se me hubiera un poco una votación de la gente. ¿Desde Вы? ¡Gracias!